¿Qué onda amigos de YouTube? Espero estén bien, de salud, como siempre digo. Aquí un nuevo video tutorial de cómo descargar el emulador Drastic, última versión, actualizado el 2 de agosto. Bueno, primero que todo, vamos al link que les voy a dejar en la descripción del video. ¿Qué será? Vale, aquí está. Bueno, van al link de descarga y los va a llevar a esta página. Tengan paciencia porque estas clases de páginas siempre les llega como una página de virus, que dice que tiene virus, etc. Pero no le hagan caso, son cosas así en internet. Bueno, van atrás y si se sale de la página, nada más toquen atrás y llegan acá. Y aquí está el emulador, nada más toquen descargar. Esperan un ratito y comenzará la descarga. Yo lo voy a cancelar porque, obvio, ya lo tengo. Y ya cuando tengan el emulador, quiero saber, no sé, no estoy seguro, si les pedirá licencia. Es el problemilla. Porque estaba probando, y bueno, ya yo tengo una aplicación que retira las licencias de cada juego, de cada aplicación, etc. Bueno, quisiera saber si el DraftFig les pide licencia. Como ven, a mí no me pide nada. Ok, ya lo tengo clackeada la Play Store. Cosa que ya les voy a explicar más adelante. Solo vamos a probar el emulador. Digamos que cargo un gato. Bueno, bueno, así se mueve porque así a veces juego con la pantalla volteada. Como ven, no ven ningún tipo de lag, ni nada de eso. No, 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 no. esto es lo difícil de tener las teclas ocultas porque acostumbradamente lo juego volteado pero lo juego con mando de PS3 bueno como ven el emulador funciona correctamente sin ningún lag puedo tener un poquito de lag porque es obvio que estoy grabando bueno si por alguna ocasión les pide licencia les voy a dejar otro link de descarga que será para claquear la Play Store ejemplo a ver ¿dónde está? aquí está aquí está esta es la aplicación se llama Installer Clacket sería el instalador de la Play Store cosa que nos permite claquear la Play Store para que la licencia no nos esté jodiendo para nada por el tema de PowerApp es un reproductor MP3 el mejor también pero yo no lo uso pero bueno con esa aplicación no le pedirá licencia así que podrían descargar el PowerApp el Drastic y otros juegos y otras aplicaciones que piden licencia bueno para descargar el ese la Play Store vamos a ir a ¿cuál era el link? a este esperamos un momentito un momento un momento bueno este es el link eso lo voy a dejar en la descripción del video vale esperamos que cargue y de una vez nos va a descargar el Google Play Installer yo lo cancelo porque ya lo tengo una vez descargado eso vamos a entrar a la aplicación y esperemos que cargue el parche una vez cargada no vamos a tocar nada de estos huequitos para nada solo van a usar el Install Add Reboot cosa que va a instalar y va a reiniciar en nuestro móvil una vez lo ha iniciado el móvil ya va a estar actualizando el Android no es el Android sino que las aplicaciones por ejemplo en la Play Store bueno ya cuando está encendido el móvil van a ir a la Play Store un dato se le va a ver así no sé si les va a molestar o no pero para mí vale la pena y con esta Play Store ya tienen ya la tienen claqueada ya no se pueden preocupar por por la licencia de cada aplicación etcétera y bueno ahí me tiene algo que no tenía bueno con esto ya he hecho espero que les haya servido ahí tendrán el emulador Drastic con bueno los juegos no los juegos son aparte los pueden conseguir en Google como ustedes quieran si tienen alguna duda o problema no duden en ponerlos en las cajitas de los comentarios espero que les haya gustado el video y nos vemos en otro gameplay o tutorial vamos a ver tienes nad no ni .